Consejo para todos los jóvenes que están empezando la vida laboral en los Estados Unidos No importa cuántos años tengas, no importa lo que quieras hacer, construcción o en algún otro tipo de trabajo No importa si acabas de llegar, no importa si tienes mucho tiempo aquí, no importa si naciste aquí Ya que sabemos que aquí en Estados Unidos la capacidad de cada individuo va a determinar el precio de su salario Así que no importa de dónde vengas, no importa si naciste aquí, no importa si vienes de otro lado Y me atrevo a decir esto no porque yo sepa mucho de la vida, no porque sepa mucho del trabajo Sino que siento que hay jóvenes que van iniciando apenas y nosotros le podríamos recortar todo ese camino que nosotros ya recorrimos Y ellos podrían emprender mucho más rápido que nosotros El mundo laboral está cambiando amigos y ahorita nadie quiere ser empleado, todos quieren ser emprendedores Y eso está perfecto porque yo he visto personas que tienen suficiente capacidad como para llevar una empresa Ya sea pintura, ya sea lavar carro, ya sea limpiar casa, ya sea instalar piso, ya sea instalar roof, lo que sea El primer consejo y considero que es el más importante es aprende a hacer el trabajo en el que vayas a desenvolverte El trabajo en el que quieras aprender más adelante tienes que saberlo al derecho y al revés 100% No improvises, no busques en YouTube, tienes que aprender ese trabajo muy bien y para eso tienes que haberlo trabajado durante algún tiempo Si tú vas a emprender en eso que está de moda que es lavar carros, tienes que haber trabajado antes lavando carros Porque si tú vas a agarrar un carro muy lujoso y lo vas a dañar seguramente eso te va a costar mucho Te va a costar dinero pero también te va a lastimar tu autoestima, también vas a creer que no sirves para eso Pero en realidad no estabas listo porque aún no habías aprendido bien el negocio Ahora si vas a pintar casas y solo llevas un año seguramente vas a fracasar porque aún no conoces bien los productos Porque aún no conoces bien los procesos, aún no conoces bien a los builders, a la gente que se mueve en construcción Si te llegas a equivocar con un contratista amigos ellos son muy feroces, hay mucha inversión de por medio y te van a hacer pedazos Un último consejo que me gustaría dar en este video que es bien importante considero yo No te concentres tanto en el dinero cuando vas empezando, solo que te paguen lo justo, lo que se acordó que te iban a pagar por hora Y que no te importe cuánto está haciendo el patrón, tú solo sigue agarrando esa información que te están dando y conviértela en conocimiento Y ya con el conocimiento adquirido ya nadie te va a parar porque ese conocimiento ya lo tienes tú, nadie te lo quita Te pueden correr de una compañía sí, pero nadie te puede quitar lo aprendido Y ya con el conocimiento adquirido ya no